Hermanos queridos bendiciones, estamos a unos 20 minutos de Roboré, estamos en la casa de una hermana que va a tiempo de cambio, ella va tres veces al mes por tema de distancia y hay un testimonio espectacular y poderoso, miren, si ustedes se dan cuenta toda esta parte hubo un tremendo incendio por los focos de calor, todo, todo se quemó y lo espectacular es que miren, ahí es la casa de la hermana, si ustedes se dan cuenta esa es la casa de la hermana, el incendio hasta hace dos días estaba hasta por aquí, era un incendio tremendo, incontrolable, no había bombero, no había nada, agua para apagarlo y ella empezó a aclamar, empezó a aclamar al señor para que Dios detenga el incendio y para la gloria de Dios el incendio se detuvo y de forma sobrenatural se apagó el incendio, si ustedes se dan cuenta ahí está la casa el incendio llegó hasta acá, no había forma que se detenga, solamente Dios podía hacerlo, por el otro lado también se estaba incendiando, si ustedes se dan cuenta miren el incendio terminó hasta ahí, están las cenizas, hasta ahí terminó el incendio, no afectó en nada la casa y algo que me está impactando, quiero mostrarles, miren, ellos viven de eso, ellos viven de la cría, de patos, gallinas, todo qué espectacular que es el señor, miren, miren espectacular, el incendio llegó hasta acá y se detuvo justo en la orilla miren, miren del criadero, miren, miren de espectacular, justo en el criadero ven esa rayita ahí, hasta ahí llegó, por allá por atrás igual se incendió y no cruzó, o sea, no se incendió nada de esto qué espectacular que es Dios, hermano querido, la oración tiene demasiado poder esta fue una mujer de fe y creyó en que la oración, yo estoy impactado hermano, miren cómo el fuego cruzó, cruzó por ahí, miren, cruzó todo esto, pero no cruzó en medio porque ahí estaban los patos y las gallinas con los que se alimenta la familia y con los que sobreviven todos los días en tema de ventas, qué espectacular que es Dios, miren, ven ahí el incendio, bueno, los restos que quedaron si se dan cuenta todo, miren, todo ha incendiado, al menos la casa y el criadero de la hermana, espectacular notele, gracias